¿Sabías que existe un Super Mario Bros. para la Sega Genesis? Y es que en 1998 salió a la luz para la Sega Genesis un port de Super Mario Bros. 1 Hecho por Game Tech, una desarrolladora pirata taiwanesa Este port tiene como característica una banda sonora buena pero una jugabilidad horrible Si te gusto puedes seguir el canal para mas curiosidades